Vamos a ver, vamos a ver, vos ha apoyado a los globalistas masónicos y a los masones de Ciudadanos y a este tonto de lava, porque es un tonto de lava. ¿A quién se refiere usted? A Moreno Bonilla. A Moreno Bonilla. A Moreno Mocilla. Bien, los ha apoyado porque de los 19 puntos que habían presentado, le han aceptado 18. Y claro, cuando a uno presenta 19 exigencias y le aceptan 18, le han cambiado un poco la redacción, pero en el fondo es lo mismo, cambiaron las palabras y de esa manera lo aceptaron. Porque Moreno Bonilla es que no ha visto otra en su vida y hubiera estado dispuesto a matar por haber firmado el papel con vos. Bien, estos cretinos se han creído, y ahora estoy refiriéndome a los dos, se han creído que con vos, que bueno, primero el presidente de Ciudadanos dice que a él no le incumbe lo que han pactado porque no lo ha pactado él. Y bueno, ya lo dije aquí, pero ¿cómo puede ser tan tonto? Si te puede echar mañana, si los de vos te pueden echar mañana, ¿cómo que no te incumbe? Claro que te incumbe, pero bien, esto, lo que se han creído, uno, que no les incumbe. Y Bonilla y sus mariachis, más incompetentes que él todavía, los Sorayos, que mira que ha hecho daño, Soraya, se es de Santa María a esta nación. Yo creo que no hay, yo creo que no hay ninguna mujer que yo conozca política que haya hecho tanto daño a esta nación, porque al menos la pasionaria era mucho más lista y al final se convirtió de nuevo, volvió de nuevo, no es que se convirtió, porque ella era muy católica, muy piadosa y tal, y al final de su vida volvió de nuevo a la fe y al catolicismo. Bueno, es que, ¿cómo es posible? Bueno, perdón, Moreno Bonilla es más tonto todavía que el otro y se cree que, bueno, que sí, que lo ha firmado y es verdad y lo ha firmado y tal, pero que luego después no lo cumple y no pasa nada. Pero bueno, mira, Bonilla, una cosa es... Ya que estáis ahí, aguante hasta mayo las tropelías que estáis haciendo, porque además, desde un punto de vista estratégico, que como eres tonto tú no te enteras, desde un punto de vista estratégico, si vos no os hubiera apoyado, Susana Díez hubiera tocado arrebato y probablemente, probablemente hubiera sacado mayoría junto con Podemos, probablemente, probablemente. Pero como ahora le van a desmontar en los próximos meses, le van a desmontar todo el tinglao de clientelismo que tiene, va a perder muchísimas posibilidades de poder tocar arrebato y que le siga la gente. Entre otras razones, porque el señor presidente del gobierno se la quiere cargar, aunque ella podría cargarse al presidente del gobierno si quisiera, y luego si me dejas hablaré de eso. Pero para no salirme del guión. Mira, Bonilla, de aquí a, digamos, a junio o a julio, los señores de Vox van a arrasar en toda España, mucho más de lo que están diciendo las encuestas. Y entonces, será el momento en que a ti te van a plantear la cartilla, como eres tonto, y te van a decir, vamos a ver, Bonillita, mira, habíamos pactado todo esto y no has cumplido ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Así que o lo cumples en dos semanas o se rompe la baraja. Y volvemos a convocar elecciones en Andalucía, momento en el cual Susana a lo mejor ni siquiera está, y desde luego lo que ya no va a estar es el clientelismo tan enorme que hay ahora. Seguirá, seguirá, porque el clientelismo son unas raíces muy profundas y no se quitan de la noche a la mañana. Pero en seis meses pueden estar en la calle 30 o 40.000 personas que pueden ser decisivas, porque son 30 o 40.000 familias, es decir, que multiplicado 30 o 40 por 4, estás hablando de 120, 160.000 votos. Entonces, esto es lo que va a pasar, Bonilla. Pero como eres tonto, no te enteras de nada. Si piensas que le vas a tomar el pelo a vos y que no vas a cumplir lo que has firmado y que crees, uno, que a él no le concierne, y tú, que lo has firmado pero que tampoco lo piensas cumplir. Pues ya te lo van a explicar a ti, llegado el verano o a lo mejor pasado el verano. Porque desde luego no te van a pasar una, Bonilla, te lo garantizo.